Para agilizar los trámites y fomentar el crecimiento de negocios locales, el Ayuntamiento de Guadalajara creó las ventanillas empresariales de atención personalizada al servicio de los emprendedores con las que guiarán a los ciudadanos durante sus procesos legales. A través de redes sociales, Ismael del Toro, presidente municipal de Guadalajara, compartió el documento que explica las funciones que tendrán las ventanillas empresariales, el cual tendrá diferentes apartados, gracias a que la ciudad es un destino incluyente. Asimismo, con la ayuda de profesionales del sector privado, los ciudadanos que busquen desarrollar un negocio y realizar trámites de gobierno tendrán guías especializadas para cada paso. Tal y como lo indica el apartado oficial de las ventillas empresariales, el objetivo es facilitar la generación y el crecimiento de negocios en la ciudad por medio de ejecutivos calificados para brindar atención y seguimiento a los distintos trámites empresariales. Entre los trámites especializados con los que contarán los ciudadanos de Guadalajara se encuentran Ventanilla Empresarial de la Coordinación de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad. Este apartado está destinado para las empresas que inicien con sus actividades comerciales, las cuales podrán realizar lo siguiente, padrón y licencias. Ordenamiento del territorio. Obras públicas. Secretaría General. Servicios públicos. Medio Ambiente. Ventanilla Empresarial de la Coordinación de Gestión Integral de la Ciudad destinado para oportunidades de inversión para que constructores de vivienda realicen modelos de negocios atractivos, asesoría en temas de oportunidad, uso de suelo, licencias, incentivos y ofertas de créditos. Seguimiento a proyectos ingresados a través del Instituto Municipal de la Vivienda. Asesoría sobre dictámenes y trámites para licencias de construcción. Finalmente, Ismael del Toro aseguró que las ventanillas empresariales ayudarán a impulsar los negocios de los emprendedores para que Guadalajara continúe creciendo económicamente. Con información de la neta noticias, guadalajara.gov.mx y facebook.arroba del Toro Ismael. Fotografía ilustrativa, especial, tomadas de guadalajara.gov.mx y facebook.arroba del Toro Ismael. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.